En su espacio de la comunidad damos la bienvenida a Enrique Silva Gil, quien es fundador de Coral Academy ESG. Buenos días, director. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, muchas gracias. Importante que la audiencia conozca pues tantas actividades culturales y artísticas que se están gestando previo a la Navidad. Y usted, como director de este coro, que a propósito es, tiene muy poco tiempo pues operativo, nos gustaría conocer quiénes van a participar en esta segunda edición Cuentos y Canciones de Navidad. Bueno, muchas gracias por la invitación de Ocando. De verdad es un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, para esta segunda edición de Cuentos y Canciones de Navidad tenemos un sinfín de sorpresas. Sinceramente ha sido un gusto preparar este concierto. Siempre es muy, es un reto muy grande hacer un concierto de esta, de tal magnitud, ¿no? Pero es muy hermoso el resultado y es muy gratificante ver, por ejemplo, los niños desde 5 años que tenemos cantando de 5 a 7 con el coro preparatorio dirigido por la Miss Carla. Después los chicos del coro infantil que son de 8 a 12 años. Después el coro juvenil con los chicos de 13 a 18 años. Y luego coros invitados que tenemos el coro María Calas, bueno, que es parte de nuestra institución. Y también otros coros y otra gente que ha trabajado en algún momento con nosotros. Y que queremos que canten esta Navidad con nosotros también para justamente impulsar el tema de pues cantar juntos, unidos y por la Navidad. Entonces vamos a tener realmente en escena, en fin, como 150 músicos. Vamos a estar acompañados por músicos de la Orquesta Simpónica con instrumentos espectaculares. Y sinceramente va a ser una noche inolvidable. Cuéntenos datos quizás dónde va a ser este evento y principalmente por qué tenemos que asistir a este evento como tal, Enrique. Esto va a ser en la capilla del colegio La Salle, en el centro. Y va a ser el sábado 17 a las 6 pm. Y realmente si me preguntan por qué yo aconsejaría ir, la verdad porque pocos conciertos he visto yo en Guayaquil o en Ecuador que sean de este tipo. Realmente es algo muy especial y tienen que ir para saber por qué es especial. Vamos a tener una invitada súper especial que va a leer los cuentos porque es una combinación de música navideña y de villancicos con cuentos de Navidad. Por eso se llama Cuentos y Canciones de Navidad. Entonces tenemos cuatro o cinco partes en el concierto y cada parte cuenta con un cuentito de Navidad que deja su moraleja principal. Y estos cuentos van a ser narrados por nuestra querida Úrsula Estrengue que nos va a acompañar. Para nosotros es un honor y realmente sí, estamos llenos de gente que cree en el proyecto, que cree en el concierto. Y pues sí, es parte de la iniciativa Coral Academy que es principalmente, yo en algún momento les había dicho que nuestro principal objetivo es que los chicos que estén en nuestra academia y la gente que nos rodee sea parte de este tipo de conciertos espectaculares y que sea partícipe de experiencias que nos van a hacer crecer a nivel humano y musical. Entonces creo que estamos cumpliendo con eso y ese sueño que yo tenía de crear esta primera escuela, primera academia Coral del Ecuador. Y va viento en popa, la verdad. Muy poquito tiempo llevamos, pero estamos muy, muy bien. Así que invitemos a todo el mundo para que venga a cantar con nosotros. Enrique, participar y además integrar, en este caso, un coro es un compromiso, además de amar la música y amar el arte. Y cuando tuve el gusto de conocer a sus dos abuelos, el maestro Lucho Silva y también al director del coro, Enrique Silva, pues, Enrique Gil, es justamente el último cuando hice yo una audición para integrar el coro de la Universidad de Guayaquil. Lo primero que nos preguntó después de la audición es si teníamos el tiempo para asumir esa responsabilidad. En el caso de su coro, Enrique le pregunto, ¿usted es igual de comprometido con quienes integran, en este caso, el Coral Academy? Por supuesto, es que parte de la labor de enseñanza no solamente es musical, sino también es una enseñanza y respeto. Entonces, le enseñamos también el respeto a la música y el compromiso con la música. Y eso lo estamos enseñando hasta a los niños de cinco años y a los padres también. Entonces, con esto siempre digo, no solamente aprenden los niños que están en el programa, sino también sus familias y sus allegados. Entonces, es una red que se va ampliando de participación coral y musical. Pero sí, efectivamente, todos los niños, todos los integrantes siempre son inculcados con estos valores musicales tan importantes como el compromiso, la asistencia. Y sí, todos saben que es importantísimo venir a los ensayos, que vale la pena abrirse un espacio a la semana para no faltar. Y sí, justamente eso es lo que enseñamos también, porque es respeto al trabajo que uno hace y compromiso. Entonces, desde los más chiquitos hasta los más adultos, toditos están ahí comprometidos. Y ayer, por ejemplo, que tuvimos el ensayo general, estuvieron absolutamente, bueno, casi en su mayoría ciertas cositas, ¿no? Pero estuvo repleto el sonido de esa capilla y hicimos vibrar esa capilla ayer solo en el ensayo general. Así que mañana, imagínese. Enrique, ¿hay quizás una edad limitante para integrar un coro? No, realmente hay diversos tipos de coros. Tenemos nosotros, por ejemplo, el coro desde los cinco años y de ahí en adelante es sin límite de edad, ¿no? Tenemos coros comunitarios, tenemos coros de adultos mayores, tenemos coros juveniles, adolescentes, realmente, como el que tenemos nosotros. Realmente no hay límite de edad a partir de los cinco años, que es cuando uno puede empezar a cantar, ¿no? Pero sí, todo el mundo es siempre bienvenido a cantar en coro. Y para audicionar, obviamente, en Coral Academy pueden seguirnos en redes sociales, que es coralacademy.se, choralacademy.se, se escribe. Estamos en Instagram. Y se pueden contactar con nosotros para ver si tienen talento y pueden unirse a nuestra gran familia coral. Porque es, digamos, la oportunidad de cantar en un coro nos hace vivir cosas que ninguna otra disciplina nos puede hacer vivir. Todas las disciplinas musicales son hermosas, pero esta es una especialmente unificadora porque mucha gente se reúne a, digamos, para impulsar un solo objetivo. Y eso creo que nos enseña siempre mucho y es hermoso el resultado, ¿no? Entonces, todos invitadísimos a ser parte de coros. Nos gustaría, para finalizar, Enrique, pues que invita a la audiencia a que mañana asistan a este festival. Por supuesto, invitados nuevamente, les comento, mañana 17, sábado 17 de diciembre, todos invitadísimos a las 6 de la tarde. Las entradas pueden también adquirirlas en Secretaría de Coral Academy, llamando, bueno, escribiéndonos a nuestras redes sociales o llamando al 099-877-7768. Pero créanme que va a ser un concierto inolvidable y, bueno, les esperamos mañana.